Es mi Señor Jesús, Jesús 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 Que siempre me da luz de amor Luz verdadera Como sombra de palmera Que a la orilla nos espera Hacia Cristo caminemos Si queremos, si queremos, si queremos Una luz más verdadera Es mi Señor Jesús, Jesús Que siempre me da luz de amor Es mi Señor Jesús, Jesús Que siempre me da luz de amor Luz verdadera Soy feliz de esta manera Como todo el que lo quiera Soy feliz, no me resisto Porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo Va conmigo a donde quiera Es mi Señor Jesús, Jesús Que siempre me da luz de amor Es mi Señor Jesús, Jesús Que siempre me da luz de amor Luz verdadera Como sombra de palmera Que a la orilla nos espera Hacia Cristo caminemos Si queremos, si queremos, si queremos Una luz más verdadera Es mi Señor Jesús, Jesús Que siempre me da luz de amor Es mi Señor Jesús, Jesús Es mi Señor Jesús, Jesús Que siempre me da luz de amor Luz verdadera Soy feliz de esta manera Como todo el que lo quiera Soy feliz, no me resisto Porque Cristo, porque Cristo Porque Cristo, porque Cristo Va conmigo a donde quiera